Música Hola que tal juego amigos como estan? Soy Bernardo Mendes y esta conmigo Hola juego amigos yo soy Marisol Como estas? Y el dia de hoy vamos a jugar Jugando videojuegos retro El dia de hoy estamos en un arcade En una maquinita multi juegos De esas que valen como 3000 pesos mas o menos Que tiene un chorro de juegos clásicos De las maquinitas Y este es el primer capitulo Donde vamos a empezar a jugar Como varios de los que estan aqui en la consola Unos que nunca hemos jugado Otros que si hemos jugado Marisol va a ser su primera vez en muchos de estos juegos Porque ella es mas joven Y porque Pues a mi yo solo jugaba King of Fighters Street of Fighters Vamos a hacernos un poco mas ochenteros Noventeros Y vamos a ir subiendo Pero bueno en este capitulo vamos a jugar Alex Kids Y luego a fin de mes Vamos a jugar los mejores juegos De la semana No? Vamos a hacer una competencia Y este juego Yo he jugado la edicion clasica Pero pues vamos a ponerle nuestra moneda Tenemos 5 monedas cada uno Y pues hasta donde lleguemos No? A perder Se ha dicho A tomar 1 2 Echale Echale Ok Este juego yo lo jugué en el Master System Pero no es este Sino el mismo personaje A ver que hace De aquí Ok No Ay ya vi como salió Ok Ay Me tiraste No se te puedo hacer daño No sabía que podía Ah Menso Ay No Llévame Llévame Yo aquí Tranquilitos Así como si nada Mira Que cómodo voy Ah No necesito hacer nada Realmente Rayos Llévame 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 Salta Salta No Ay No Rayos O sea Yo ya me morí Por no estar así Nada Moneda 2 A ver Salta Ahí estás La 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 letra nos hacen daño ¿Verdad? Si El baú nos hace daño Ay El bumblebee Ay Ese es el tiempo Uy Rayos Vas Ah Qué tonto Y no lo empujé yo Que conste Vas otra vez Ay Ah Pues llévame Es cierto Espera Ya me morí Ya me meto Llevo al 2 2 Que me mata Poner a 3 Te espero acá 2 2 2 2 Ay No bueno Que malvores No Ay Que menso O sea Si gustan de vernos perder Y de no saber jugar Es un juego clásico De plataformas Pero no es tan rápido Como tus juegos Te da un segundo más En lo Ah mira Te puedes trapar acá arriba Pues trápate Vas Aguas con el pájaro Juego Me asalto Ya vi Uy Los trenes Ajá Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Subo la cuerda Subo la Subo Mi mamá Ah No Está tan linda Lo curioso Es siempre Jugar de a 2 Es de que Ay 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 Pollito Pollo Rise Ay No Eso estuvo Eso fue con maña A mí no me engañas Ah Aguas con el Poo Ah Es el Guajo del perro Ajá Ay Tonto Ah No lo vi Tontos No Ah Está muy lindo Ay Tonto Ah Aquí es De Este tipo De maquinitas Están muy comunes En las farmacias Y en las tiendas No ¿Se acuerdan de Yoshi? Ay Bueno ya me gasté Más de 5 pesos Tengo monedas Ah Suicidio Ah Rayas Oh ¿Quién me mató? Aguas con los ratones Ah Es el Es el Smoj Ajá Moneta Ah Rayas ¿Te acuerdas de Yoshi? Es que sí Voy, 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 voy Salta Voy, 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 voy Yo salto Eso Aguas, 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 aguas Rayas Ay No, pues sí Sí, bueno Ya, ya Otra bonita Caray Rápido Corre, 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 corre Me quemé por ti No, no No hemos llegado ni al final De la De la primera Ya vamos a acabar nuestros 10 pesos Ah ¿Cómo hace? Voy, 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 voy Bueno, vas ¿Por qué salta? Por las juntas musicales Ese es el El jefe Llegamos al primer boss Uy No Dengue Hay que pegarle Ah, ya llegué Yey Gasté 7 pesos Y apenas vamos en la segunda De signo zodiacal Rayos ¿Qué hay ahí arriba? Gracias Shot Tiene que decir que puedes disparar Apete otro botón No, pues me quemé mi shot I am not Trenue My Shot Jump Ah, nos da como superpoderes Aguas Ay Tres mil pesos Wey Shot Tiempo Ah, sí tengo Súpete, súpete Tengo este disparador Súpete Espérame ¿Cuál es el? Ay, ya se me está el tiempo ¿Cómo disparas? Es que Ah, cuando te sale el shot Agarra un poder de shot Ay Shot 2 Oh, qué mágico ¿Qué hora? Ahí estoy Ay, los aliens Los aliens Los aliens Espérenme Corre, 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 corre Aguas Ay, ay, ay Ay No Corre, corre, corre Ay, ay, jump Jump No Ahí voy yo Ay Que me pegan Sí, vamos Corre, 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 corre Ah Penúltima moneda Penúltima moneda No Pues Pues wow Última moneda Ay Aguas, aguas Tengo un shot Ah Moneda Corre, 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 corre Corre Corre, 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 corre Corre Ay Yo ya bailé Ya no tienes moneda Se me queda una moneda todavía Tonto Última moneda Última moneda Y me toca lo más difícil A mí me encantaba jugar esto en la compu O sea, los juegos que eran así Ay De suicidio Bueno Se nos acabaron los 20 pesos que traíamos Ya nos traía Marisol Yo traía 10 pesos Y acabamos de jugar Alex Kitz La edición Este Con Estela Ella es Estela Él es Alex Kitz The Lost Stars Las Estrellas Perdidas Este Está bueno Es de 1986 Este juego Me gustó Nunca lo había jugado Y luego hay que darle otra segunda oportunidad Sí Otra oportunidad Bueno Juego Amigos Nos vemos en un próximo Jugando Videojuegos Retro Soy Eduardo Méndez Yo soy Marisol Y nos vemos en la próxima Adiós Y si gusta vernos perder Pues aquí estamos Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil